El año 2092, nuestra tierra, nuestro planeta, ya está arruinado. Nadie puede vivir sin máscara de oxígeno ni gafas de protección. Al final, ellos se desarrollaron el nuevo hogar. Se llama UTS, es la abreviación de Utopía sobre el Cielo. El fundador de UTS se llama Sullivan. Cuando él era el pequeño, sus padres se murieron desastradamente. Eso le daba una meta para establecer un paraíso terreno. Al final, fue logrado con UTS, se realizó en el planta Marte. Ahí ya no había el aire contaminado y se puede vivir libremente y tranquilamente. Sin embargo, él solo permitió para entrar a su paraíso que la gente que se llevó algo en la sangre. Quiere decir que solo puede entrar los inteligentes genéticamente. Con razón, solo 5% entre la población de la tierra se podía vivir en UTS. Lo demás, tenía que vivir en la tierra sucia o trabajar en el universo peligrosamente. Aquí está una nave especial se llama Victoria. Aún tiene buen nombre, pero ellos solo toman las basuras en el universo para sobrevivir. Dentro de ahí, hay 4 protagonistas. Es piloto de nave se llama Taeho, quien hace todas las cosas para el dinero. Anteriormente, él era capitán de militar de UTS, sin embargo, con algún problema se deportó. El capitán de nave se llama Changseon Jang. Antes ella era investigadora para inventar las armas nuevas y controlar. Pero ella también, con su historia antigua, se lo terminó. Otro es Tigre Pak. Él era jefe de un grupo de mafia, pero también con gran problema de la tierra. Ahora está en la nave especial Victoria. El último es un robot. Se llama Ob-Tung-hee. Antes era el robot militar para la guerra. Pero un día, se ha abandonado en un vertedero. Al final, él entró a la nave especial Victoria. Así con 4 protagonistas, aunque ellos trabajando mucho sin pensar de otras cosas, pero estaban creciendo sus deudas. Entonces no tenían nada de esperanza. Un día, apareció una chica se llama Toroshi en frente de ellos. Ellos ya dieron cuenta que Toroshi iban a ganar mucha cantidad de dinero. Porque un grupo ilegal se llama Zorro Negro. Ellos la querían. Entonces la gente de nave Victoria quería entregarla a ellos con gran cantidad de dinero. ¿Pero qué pasó? En la parte de UTS también la quería. Lo más exacto es, quiere arrebatarla y matando de otros. Para esconder. Aún la gente de nave Victoria quiere mantener y esconderla. Al final, el grupo de UTS la arrebato. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Toroshi tendría un gran secreto que la gente no sabe. Es una película coreana que se salió en Netflix. Se llama Farrenderos Especiales. Originalmente iba a salir el agosto en el año 2020. Pero con COVID y la situación se retrasaron hasta el febrero de este año. Esta película es un poco especial para los coreanos. Creo que ustedes conocen protagonista Song Joongi en el drama Descendientes del Sol. Y otra protagonista, Lee Haeri en Mr. Sunshine, ¿no? Entonces, ¿por qué es especial para los coreanos? ¿Por qué? Esta película fue primer intento con el género ciencia ficción en Corea. Quiere decir, hasta ahora nadie lo intentaba y salió como una película. Fue primera película con ese género. Viendo los comentarios en Corea, algunos dicen fue buena y algunos dicen fue mala. Por varias razones. Pero yo pienso que estaría bien para verla, porque no estaba tan mal según mi punto de vista. Para recomendarles, yo no cuento hasta el final de historia de película. ¿Cómo piensan ustedes? ¿No sería interesante para verla? Yo, en mi opinión, es buena para verla. Lo recomiendo. Abajo dejo el link de trailer oficial en español. Espero que lo vean también. No olviden para suscribirlo y dejar comentarios y dar likes. Yo soy Lui, soy coreanito. Hoy hasta aquí. Nos vemos en otro video.